San Luis Potosí crece. Los diputados aprobaron reformas estratégicas a la Ley de Asociaciones Público-Privadas en proyectos para la prestación de servicios del Estado y municipios, con esquemas que generan inversión, empleo, proyectos autofinanciables y 40 años para contrato de prestación de servicios. Sexagésima primera legislatura. Acuerdos a tu favor.